Hola a todos, quisiera compartir con ustedes un gran recuerdo que tengo del año 2011 jugando por Cerro Porteño, jugando contra Colo Colo, la Copa Libertadores el cual pudimos lograr una clasificación que ya era difícil pero pudimos remontar eso en la noche la cual fue también mi primer gol por el club la verdad fue una noche muy emocionante para todo el pueblo cerrista y también para nosotros que estábamos ahí logrando esa gran hazaña junto con el campeonato también que habíamos logrado en la apertura del año 2009 quería que sepan nada más que eso fueron mis dos tardes, noches muy emocionantes de mi carrera futbolística y espero que puedan también recordar ese gran momento que tuvimos con el cruz de Cerro Porteño